¡Suscríbete! Iba muy lento, con mucho lag y todo eso Así que Hoy os traigo aquí al canal El siguiente juego, a ver si sale Emily Wants to Play Este juego Lo único que voy a decir, que está Además de estar súper guapo Te mete unos sustos Que te cagas, o sea, en plan Que necesitas un rol de papel higiénico al lado Para poder jugar a esto, vamos Porque agüita los sustos que te dan esto Así que Dejemos las tonterías y empecemos New Game Además de este juego Voy a grabar otros juegos Ya me trabo y todo, tío Además de este juego, voy a grabar Otros juegos de terror Que ya estarán próximamente En el canal También grabaré Uncharted 4 Destiny Y otros juegos más Y vamos a ver si empieza el juego Hola La pizza está aquí Hola, la pizza está aquí Madre mía Ya empezamos bien Y hoy Había una Niña pequeña Una niña Un adolescente Justamente ahí Seguramente Ah, vale Vale, vale, vale Con R1 Para apagar las luchas Vale Si hay una tía ahí Que seguramente nos van a joder Flip over Ah, vale Vale, vale, vale En R3 es para Acercarse If you have one Vale Interact Push to spring Vale Vale, son las 11 Debería empezar a las 12 Eso sí que 12 Es porque ya he mirado Algunas guías De como De como en el juego Y sé que empieza las 12 Nada más Es lo único que sé Del juego Así que Vamos a ver Aquí hay un payaso Tío Ey ¿Qué pasa compañero? Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Venga Vámonos aquí Vale ¿Qué coño? Se acaba de apagar la luz No 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 Cerra la puerta Cerra la puerta Cerra la puerta Este no va a joder el culito Seguramente Let's play At midnight Es que lo sabía Tío Es que lo sabía A ver Sickness Pixar Derivary tracker Ok Vamos a ver Cuchillos Tío O sea Cuchillos Esto que es Tema social Tema social Tema social Vale Pasando de ser hipogiesia Todo Tienso At least I had Some Frame In the basement Vale Vale Que cojones Es esto Tío Que cojones Es esto O sea Me cago en todo Me cago en la Marcela Tío Y hoy Encima se apaga Encima se apaga Tío Me cago en la Marcela Vale Vale Que pasa Compañera Que cojones Que cojones Que cojones Tío Que cojones Que me acaba de quedar a ciega Me acaba de dejar a ciega Oh Una linterna Menos mal Tío Menos mal Que la tía me acaba de dejar a oscura Y se acaba de ir cagando leches Tío O sea Que cojones Es esto Que cojones Es esto Macho O sea A ver I take care of my friend I make them pretty Eh Ok Vale Ya estamos con las puertas Que se abren Cierran U tía Vale Aquí no sé Seguramente no se podrá Entrar Así que vamos a ver I think they want to kill me Yo pienso Que ellos quieren matarme Que hay atrás No entiendo Vale No entiendo nada Pero bueno Vale Mejor no Tener la luz Encendida En todo momento Porque Ahí ya I think they still haven't found any means On the bizarre death of a local couple I hope Espero que no sea Al estilo La niña del pozo De la señal Tío Uff Uff Ya empezamos fuerte Tío Estamos muy fuerte Vamos 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 Primo Vale Vale Venga 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 Sé que se me había atascado El joystick Pero no Vale Vamos a ver A ver si se puede abrir Tío Que coño Rompió el espejo Eso tiene que tener Una mala suerte Ahora Eso Que no vea Ah coño Vale Vale Coño Con El ruido del reloj Tío Que de verdad Tum Eso retumba Ya tío Se están apagando Todas las luces Que la están apagando Vale Vamos a ver Don't look at her No la mire Tengo en todo Todo lo malo Tío Vale Vamos a ver Join us We are home Trofeo ganado Creepy invasion Únete a nosotros Nosotros somos uno Que coño Y encima Por solamente hacer eso Es ganar un trofeo Vale Que coño Vale Tengo una parcela Quita 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 Bicho Bicho Vale Acabo de abrir Que te quites Que te vayas a tomar por culo Dios Chiquito Me cago en todo Tío Que de verdad Que te vayas a la mierda Tío Que de verdad O sea Tío Que de verdad Coño Que cada vez Estamos cerca De las muy jodidas El susto Que me acaba De meter Las muy jodidas Tío O sea El susto Que me acaba De meter Las muy jodidas O sea Vamos otra vez Joder tío Es que de verdad O sea La muy jodida El susto Que me acaba De meter Coño Joder Bueno Vamos 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 Primo Vamos Y ahora Seguramente Vendrá Nuestra amiguita La puerta Que se abre sola Nuestra amiguita La que nos jode El culito Para intentar Nos joder Otra vez Así que Coño No tío No tío No no Vete a la mierda O sea Vete a la mierda Que se teletransporta La tía Que se teletransporta O sea Que se teletransporta La tía Vamos a relajar Un poco Tema La de Yankee La de Yankee La de Yankee Maluma Brian Mayer Bad Bunny Vale Dejémonos de gilipolleces Diciendo nombre ahora De reggaetonero De trapeto Y todo Que coño Vale 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 Que coño Mírala muy jodida Donde está Tío Así me gusta Que coño Que coño Me acaba de meter otro susto La muy jodida Me acaba de meter otro susto La muy jodida O sea Vale Vale Joder El susto Me acaba de meter La muy jodida O sea Me acaba de meter un susto Que no vea Vale Vale Va 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 Vamos Vamos Primo Las dos Otra vez Vamos 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 Vale La puerta que se abre Spoiler Señor Vale Vale La veo La niña otra vez Aquí Que cojones Que cojones O sea Que cojones Tengo un rabo Mide un metro Y eso me acaba de ocurrir Ahora con el ritmo Ese Del reloj Cuando hacía Tengo un rabo Y de Todavía me cago en una marcela ¡Vaya la mierda! Te voy a ir atrás Por si acaso que venga O aparezca Tío Me persigo una gozadora Acabo de escuchar Como si fueran unos pasitos Chiquititos O sea Que coño 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 Tío No hay gente Maldita luz O sea Joder Cuando se riega Está cerca Mira Me da igual Tío Que se den Me voy a bajar por aquí Vamos Primo Así que Aléjate Aléjate Prima Vamos pa' allí ¡Qué cojones! Trofeo con el Such a happy girl O sea ¡Uff! El susto Que me acaban De meterla Muy jodida O sea El susto Que me acaban De meterla Muy jodida ¡Ah! Coño Pues bueno chicos A ver Me acaban de hacer Un 2x1 La chica esa Que parecía El jordobal Notre Dame Y que se echó Un eructo Al final Y la tía Esa que siempre Nos jodía Así que me hicieron Un 2x1 En susto ¡Ah! Por Dios Yo que tengo que hacer Una serie de esto Tío Es que de verdad ¡Uff! Pues bueno chicos Hasta aquí Ha llegado El capítulo De hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo De Emily Wants to Play U de otro juego Así que nos vemos Chavales ¡Adiós!